La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, a través de DECONSA, ofrece el servicio de ayuda a domicilio en nuestra comarca desde 2008, atendiendo a una media de 700 usuarios al mes y generando cerca de 400 puestos de trabajo. Porque nuestros mayores son uno de nuestros mayores tesoros. La historia de nuestras vidas Entre sacos de harina, aguas rojas y vías de ferrocarril, se crió Josefa, una niña despierta que aprendió el oficio de amasar pan con su madre. Su familia regentó durante años el Molino de Gadea, un lugar peculiar y cargado de historia en el que vivió muchas aventuras. Josefa fue y es la molinera de Gadea. La guardia mandó a recoger a la gente de los campos para que no sobrara a los fugitivos. Y nosotros nos fuimos a Villarraza a vivir. Una tía de mí, mi madre con otra hermana, mis prima y yo, mis tíos, mi padre. Y cuando ya había que coger ya la cosecha, que se había sembrado, fue otra vez mandar a un garcampo a recoger la cosecha. Cuando se terminó, fue otra vez para el pueblo. Pero entonces mi madre se acordó de la casa del Molino, que habían hecho el puente de Gadea, estaba recién hecho. Y lo tenían todo lleno de cemento, había metido allí las herramientas y los cementos, y estaba todo muy malamente. Pero mi madre, debajo del puente había unos huecos, las primeras pilastras de las esquinas eran como una habitación, estaba hueca. Y allí había un destacamiento de soldados. Y dije, madre, pues aquí estamos tranquilos, por lo menos aquí no pueden venir los fugitivos ni nada. Y nos vinimos y arrendaron, fueron a La Palma y se lo dijeron al dueño del Molino y le dejaron la casa. Y ya se acabó la guerra y ya al cabo del tiempo, pues le dije a mi madre, mi padre, vamos a comprar el truco, vamos a comprar la casa, el Molino y la casa. Y lo arreglamos, que ya estaban arreglando los Molinos y lo estaban moliendo. Mi padre no quería, pero en fin, se convenció y lo hicieron. Y no fue bien, él no sabía, mi padre de Molino no sabía nada, porque no había tenido nunca Molino. Pero vino un hombre de Villarraza, que también tenía otro Molino, y era Molinero, y fue el que le preparó el Molino. Y a picar las piedras, pues iban de aquí de Niebla dos o tres Molineros, que ya lo conocíamos, iban, porque mi padre no sabía ni picar las piedras. Ustedes no sabían lo que eran las piedras, pero las piedras, por ejemplo, como la camilla, que no son unas cosas de un material de piedra, y tiene que hacer unas piquetas de hierro, unas picaduras, para que este rasposo, para que vaya moliendo, porque si está liso no muele. Y empecé a amasar con mi madre, que amasaba en los campos, amasaba todo el mundo, y hacían el pan para la semana. Y después ya nos vinimos a Cadea, compramos el molino, teníamos el molino, molíamos para la gente de Villarraza, La Palma, y la gente de los campos venían allá a moler, y teníamos harina. Y entonces pues hacíamos el pan, para nosotros, para casa, y para muchos pobres que pasaban en aquella época pidiendo, socorriaban a muchos pobres también. Y a los vecinos que no tenían pan tampoco, pues le dábamos también el que nosotros amasábamos, que era un pan muy bueno. Y así yo ahora mismo no amaso, porque ya cuando nació mi hija la amasó, desde la masa, porque hacía mucho calor, con una niña chica, y total, que nos mandaban el pan de aquí, de Niebla, a Cadea, que era donde estábamos viviendo. Ahora que cuando veo los panaderos amasar, se me antojo a mí, y cuando yo hacía el pan, se me antojo a ponerme a hacer pan como lo hacía entonces, porque estaba más rico que era de ahora. Amasábamos en un noble brillo grande que teníamos, se ponía el pan en unos tableros, con una manta, una sábana para pan, que le hacíamos la sábana a la panera, la sábana para pan, y ahora pues se llevaba al horno y se metía con una pala de madera, que me haría el horno con un pedazo de trapo, de saco, y luego fuera se le quitaba el borrado al horno, y ahora pues se metía el pan con la paleta. Había muchos molinos, no eran solamente de Cadea, estaban los de Villarraza, que era la Baera, no sé si conocen la Baera, Juan Muñoz, la Torre, Gadea, San Juan, la Estastria, que lo tenía uno de Villarraza también, el molino nuevo que salió el otro día en la tele también, y el Cacajá, Pipero, me parece que había otro, y los molinos, por eso molían cada uno, el grano que le traían lo iban moliendo y está, entonces estaban perseguidos porque la fábrica no quería que los molinos molieran, para ellos vender la harina, y nos perseguían los delegados y la guardia, y nos dejaban que moliera, pero se les cogía la huerta como se podía y molíamos, cuando venían los delegados y nos ponían una multa, en aquellos tiempos una multa de 3.000 pesetas, y las piedras partidas, pues era un dinero, y todas esas cosas las hemos pasado, pero fuimos tirando para adelante, siempre las piedras que se partían eran unas viejas que teníamos, y las nuevas no se les tocaba, porque hacían el favor ese de no partirnos las nuevas, y así llevábamos la vida, siempre con el temor de que vinieran los delegados y nos multaran, como nos multaron unas cuantas de veces. Gracias. 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 Gracias.